Adelgazante junto al Slim Mix, bebida concentrada que también ayuda a estabilizar Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal terregreos y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Señora, póngase bien la mascarilla Para que el Perú siga trabajando, de nosotros depende La hinchada está emocionada, pero recuerden Para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento De nosotros depende ¿Tú ya estás vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos, para seguir estudiando, de nosotros depende Y para llegar sanos a nuestro destino, de nosotros depende Que la COVID-19 no detenga nuestras vidas, de nosotros depende Ministerio de Salud, siempre con el pueblo Buenos días, bueno, en relación a la consulta que usted está realizando Nosotros hemos tratado de analizar mayormente algunas denuncias que se han venido realizando Por los diferentes medios de prensa sobre algunos abandonos de servicio Sobre ello tenemos que aclarar, por ejemplo, sobre la ruta 33 Más conocida como el arbolito, el tema de la restricción detrás del cruz del siglo Esta asociación que viene en este momento siendo intervenida por un proyecto de inversión Por parte de la municipalidad Ha generado restricciones en el tramo de vía En ese entender, también hay que echar mea culpa en relación a ello Ya que el residente no ha comunicado En ese caso, no hemos tenido un diálogo o una comunicación Para poder establecer a la población a través de los diferentes medios de prensa Pero comprendemos que ha hecho coordinaciones directas con la asociación Donde se ha restringido la accesibilidad de unidades vehiculares Debido a que se están haciendo trabajos de mejora en la infraestructura vial de esta asociación Sobre otros aspectos en los cuales se están restringiendo La gran mayoría de restricciones y modificaciones de recorridos que se están haciendo Son en base a los proyectos de inversión que se están ejecutando por parte de la municipalidad En el caso de San Antonio, sabemos que hay tres proyectos grandes que están interviniendo Que es el proyecto de drenaje Que es el proyecto que viene interviniendo la avenida Santa Fortunata Y el proyecto que también viene interviniendo una vía que es muy grande Que es la vía San Antonio Norte En ese entender, solicitarle a la población Estamos tratando de establecer vías auxiliares Para tratar de garantizar que el servicio de transporte público se mantenga Comprendemos las molestias que se pueden generar Pero también comprendamos que estas vías van a generar una nueva cara a la ciudad En relación justamente a un cambio estructural Que por años no se ha venido realizando Ejemplo es la avenida Ejército, la interconexión vial La Manuel Camilo de la Torre, la Valta Y ahora los tramos ampliatorios que son la calle Andrés Abelino Cáceres La avenida 25 de noviembre Así como también la prolongación Amazonas En ese entender, solicitarle a la población Vamos a estar reforzando este tema de la comunicación Para poder evitar cualquier tipo de complicación Hemos también tratado de prever Hemos modificado nuestras acciones de control Tratando de priorizar operativos en las mañanas Para evitar el abandono de escolares Es un tema que también hemos escuchado en algunos medios de prensa Lo que estamos buscando es tratar de garantizar Que el servicio de transporte público en horarios En donde se necesita mayor cantidad de unidades vehiculares Para trasladar a los escolares Estas se satisfagan y prioricemos a los escolares Durante la demanda o la oferta de este servicio de transporte público De todas las vías en las cuales se vienen realizando acciones En forma conjunta para tratar de garantizar De que esto se venga cumpliendo Otro trabajo que venimos realizando Es el tema de los talleres de capacitación Pero bueno, sobre la problemática Sobre el transporte estamos tratando de trabajar Tenemos algunas reuniones que están programadas Por ejemplo, para la próxima semana en Samegua Para ver el problema de Cerrillos Donde hay una propuesta interesante y técnica De modificar los recorridos de las cuatro empresas Que brindan el servicio Para que puedan ingresar a parte del sector de Cerrillos Hay una propuesta técnica Ya para hacer una modificación estructural Y hemos tenido algunas reuniones ya con las empresas Para también, en base a la propuesta que nosotros estamos planteando Se puedan mejorar estas condiciones Y mejorar el servicio de transporte público En ese entender, solicitamos a la población Cualquier condición, molestia, riesgo o denuncia Que se pueda realizar Los inspectores están en los diferentes puntos Para poder acoger esta denuncia Y formalizar las intervenciones que corresponden La semana pasada hemos tenido una reunión en El Valle Que busca tratar de garantizar También que el servicio El tema de costos de pasaje y demás aspectos Se regulen Hemos visto ya modificatorias Sobre el costo de pasaje Ha reducido al sector del Valle También hemos indicado Que vamos a reforzar acciones de control El día de hoy hemos estado Desde las cinco y media de la mañana Hasta las ocho y media Haciendo operativos conjuntos con SUTRAN Y también con el gobierno regional Para poder tratar de garantizar El cumplimiento de rutas Fiscalización de cumplimiento de protocolos COVID Todos los días estamos tratando De hacer trabajos articulados Para tratar de garantizar Que el servicio de transporte público Tanto urbano, interurbano Y servicios especiales Se garanticen cumpliendo las normas sanitarias Mañana tenemos operativos articulados Con la Municipalidad Distrital de Torata Porque como le vuelvo a indicar Lo que estamos tratando de buscar Es que también las instituciones Se involucren en este trabajo Que no solamente es competencia del inspector La norma es clara Nosotros podemos fiscalizar Fiscalizar de campo con inspectores Pero de gabinete Ante cualquier denuncia De cualquier persona Podemos iniciar un procedimiento sancionador Siempre y cuando se tengan Los medios probatorios Al menos la placa Para poder detectar Al vehículo infractor En ese entender El trabajo que estamos realizando Desde la subgerencia de transportes Es un trabajo más articulado Y tratando de tener Una mayor cercanía A la población Y si es que tenemos un problema Tratamos en cierta manera De forma inmediata Convocar a una reunión Y abordarlo técnicamente Con las diferentes áreas Para tratar de buscar una solución Y plantearla Y bajo ese contexto Es que es el modelo de trabajo Que nuestro señor alcalde También ha dispuesto A todas las unidades orgánicas Ingeniero Con respecto a la propuesta técnica Que usted está indicando Para el sector de cerrillos ¿De qué estaríamos hablando? ¿Se va a incrementar de repente Las unidades móviles? ¿O cuál es la propuesta Que se estaría dando? Mira, nosotros Lo que estamos tratando De realizar Primeramente A nivel normativo Porque aquí El transporte Está regulado En base a un reglamento nacional Lo que estamos tratando De garantizar ahora Es algo que La municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Y varias municipalidades No tiene Reglamentar el transporte urbano A través de una ordenanza Sacando una norma complementaria En ese entender Nuestra propuesta normativa Este mes La vamos a presentar A pleno de consejo Para que en cierta manera Este reglamento Que establece condiciones Como por ejemplo La incorporación Progresiva Y gradual Ya de vehículos De mayor capacidad Eso lo estamos estableciendo En este reglamento Para establecer plazos Así como también Obligaciones Que deben realizar Las empresas Para tratar de garantizar Una correcta Oferta del servicio De transporte público Estamos haciendo Este reglamento Que es muy importante Que hay varias provincias Que lo tienen Pero casi en la mayoría De la macro sur No tiene una reglamentación Sobre el transporte urbano Y que es un reglamento Para algunas personas Que entendamos Es establecer los parámetros En los cuales Las empresas Tienen que regirse Para prestar el servicio De transporte público En pocas palabras Las reglas Que pone la municipalidad Que son adicionales A las que establece Reglamento Nacional De transporte Pero no se contravienen Ni se contradicen Con lo que dice Reglamento Nacional Porque estaríamos Entrando en una barrera Burocrática En ese entender Esta propuesta También la vamos a presentar Este mes Y lo que buscamos Es que una de las condiciones Es que progresivamente Las empresas Vayan ingresando Incorporando vehículos De mayor capacidad Entonces estamos hablando De minibuses Aquellas en donde La infraestructura vial También les permita Porque el estudio Y el análisis Plantea que no todas Las rutas Van a tener vehículos Bajo esta condición Porque hay vías Que lamentablemente En base al diseño Estructural Que nosotros tenemos No permiten De repente La maniobrabilidad Pero en su gran mayoría De las rutas Que han sido aprobadas En el plan Regulador de rutas Se está estableciendo Esta propuesta De ahí también Condiciones de que El conductor Está obligado A colocar en un lugar Visible Su credencial Para detectar Quién es el conductor Que maneja Establecer parámetros Sobre el tema De limpieza Y mantenimiento De la unidad vehicular Condiciones que no están Establecidas en el reglamento Así como también Establecer claramente Las rutas y recorridos En la parte exterior Así como en la parte interior A vista de los usuarios Para que pueda mejorarse El tema de comunicación Son condiciones En las cuales Estamos planteando Y que tratamos A mediano plazo Ya tratar de buscar Una solución A un problema Que como sabemos No se ha tocado Hace años Que es el hecho ya De que debido Al crecimiento poblacional Tenemos que ir migrando Ya a este tipo De unidades vehiculares Pero lo estamos haciendo Acorde a la norma Y también sustentándonos En una propuesta normativa Que esperamos El pleno de consejo Pueda aprobar Y trate de garantizar Claramente De que formas posterior Ya a corto A corto plazo Mediano plazo Se pueda ir migrando ¿No? Ingeniero Con respecto A los inspectores Muchos usuarios Nos indicaron De que Antes se veía Más concurrencia Y fiscalización Por parte de ellos Sin embargo Ahora Ya no se ve mucho La presencia En los paraderos Nuestro trabajo Mira Nosotros tenemos Un análisis Sobre este tema Tenemos Permanencia En los paraderos Pero lo hemos Recortado En la gran mayoría Porque comprendemos Que el incumplimiento No se da en los paraderos El incumplimiento Se da por lo general En las periferias Y al momento De abordar O desembarcar Una unidad vehicular Y en algunos colegios Y porque hemos evidenciado Que cuando las combis O el servicio De transporte público Llega al paradero Unas cuadras antes Dejan o bajan A las personas Que de repente Ya están incumpliendo O en su defecto Llegan formalmente A los paraderos En ese entender Lo que estamos tratando De garantizar Con este nuevo modelo De fiscalización Es que hemos creado Dos equipos De fiscalización Tenemos constantes Operativos Desde esta semana Desde el día lunes Hemos arrancado A realizar Dos operativos En la mañana Y dos operativos En las tardes Tratando de coberturar El servicio De transporte interurbano Cumplimiento De protocolos COVID E incumplimiento De recorridos Identificando también Zonas críticas Sabemos que por ejemplo A partir de las cinco Cinco y media De la tarde En el sector De la dirección Regional de salud Están acostumbrados Algunas empresas A abandonar Hemos puesto Un inspector ahí También hemos tratado De garantizar claramente De que en el sector De pedagógico En determinadas horas Ya no ingresan Las combis Hemos puesto Un inspector ahí Las horas críticas Estamos definiendo Haciendo plaqueo Iniciándoles un sancionador En ese entender Estamos tratando De ser un poco más técnicos Sobre la intervención Del inspector Considerando claramente Que también tenemos Escaso recurso En ese entender Tenemos que saber Que la intervención Que vamos a hacer Tiene que ser eficiente Considerando las denuncias Que hemos recibido Ese es el análisis Que estoy planteando Más que todo Para que la población También tenga conocimiento Ayer hemos estado Haciendo operativo Hasta las once y media Para tratar también De coberturar El servicio nocturno Algo que no podemos Dejar de lado Así que bajo ese Contexto Indicarle a la población Que también hemos recibido Denuncias Que hay bastantes Vehículos informales Que no tienen autorización Y comienzan a operar A partir de las nueve De la noche En ese entender Ayer hemos detectado Dos vehículos informales En base a este nuevo modelo Que estamos trabajando Con la Policía Nacional Los hemos internado En la cochera Ya que eran vehículos Dos mil veintidós Denominado Moquegua en escena Conversamos con Fran Flores Responsable del área De industria Artes E interculturalidad Festival nacional De teatro Que se va a realizar En la región De Moquegua Se denomina Moquegua en escena Muy buenas tardes Cuéntanos un poco Acerca de esta Este festival Que se va a desarrollar En Moquegua Muy buenas tardes Amigos de Telesur Y de Y de Primavera Televisión Efectivamente Vamos a desarrollar Desde el diecinueve De mayo Al veintidós De mayo El festival Nacional de teatro Su segunda versión Que viene siendo El evento cultural Más importante En lo que va del año Bien cuéntanos La primera versión Entendemos que No incluía La capital Que es Lima En esta ocasión Se llama festival Ya que Lima está siendo Partícipe De este gran Acontecimiento Si La primera versión Del festival Moquegua en escena Se desarrolla en el dos mil diecinueve Aquí en Moquegua Era solamente un festival Macrosur Los departamentos del sur En esta ocasión El departamento de Lima Está siendo incluida Por eso es el motivo Que el evento Alcanza la categoría nacional Bien Coméntanos Nos indicas De que También viene Arequipa Cusco Tacna Pero mayormente Los grupos teatrales Son de la región De Moquegua ¿Cuántos en total Van a participar? Si Son cinco departamentos Los que van a participar Y en total Son once grupos De teatro Que van a ser presentes Durante estos cuatro días De actividad teatral Siete de los grupos Van a ser de Moquegua Y los demás Van a ser de Lima Cusco Arequipa ¿Por cuánto tiempo Estuvo este festival? ¿Se realizó en tiempos De la pandemia? Sí Como decía La primera edición De este festival Moquegua Se desarrolló en el 2019 Durante la pandemia No ha habido No ha habido Actividad Presencial Ahora estamos retomando Ya la actividad La organización Del festival Ya viene desde Casi el año pasado Entonces es un Es una organización Que involucra mucho Trabajo en equipo Y es por eso que Este festival Tiene tres organizadores Está la dirección Desconcentrada de Cultura La institución educativa Simón Bolívar Y la empresa Sauder Perú El festival Tiene su origen Ya desde hace Muchos años atrás A través de un programa De formación En teatro Llamado Yo tengo talento Teatro Este fue un programa De formación Que sigue dictándose Actualmente Impulsado por la empresa Sauder Perú Y es a través De esta iniciativa Que ha sido Permanente Y a pesar de la pandemia Se ha seguido trabajando Que ha dado lugar A que este festival Sea una realidad No solo la primera vez Sino ahora En una segunda edición ¿Cuál sería el escenario De este festival? Se va a desarrollar Las presentaciones De teatro En el auditorio De la institución educativa Simón Bolívar En su auditorio principal ¿Se ha visto En otros lugares También Para poder tomar opciones Franklin? Perdón ¿Por qué Ese colegio? La primera versión Del festival De Moquegua En escena Se desarrolló En el auditorio Del centro cultural Santo Domingo Sin embargo Un festival nacional Donde va a haber Que tiene un mayor aforo Digamos que en Moquegua Hay muy pocos escenarios Que se prestan Para la actividad De teatro Lamentablemente No tenemos Un ambiente adecuado Para el teatro En Moquegua Ese es un reto Un desafío Que está pendiente El único espacio Que de alguna forma Cumple algunas condiciones Básicas Es el auditorio Del colegio Simón Bolívar Tiene butacas Que de modo Que cualquier persona En la butaca Que se siente Tiene una inclinación Una dirección Perspectiva Dirigida al escenario Lo otro Tiene Tiene un ambiente grande Que tiene más de 800 butacas Tiene unas baldosas En el techo Que evitan Que se creen ecos No hay un auditorio grande Hay mucho eco Y el colegio Simón Bolívar Ha manejado este tema Tiene un escenario Entonces Reúne algunas condiciones Básicas Para hacer la actividad De teatro Por ese motivo Se eligió ese colegio Sabemos que también Esto es totalmente gratuito Para la población moquehuana Que desee Participar Este festival Si La actividad La participación Es totalmente gratuito Está dirigido a niños Adultos Padres de familia Jóvenes A toda la población Actualmente Sin embargo Para la participación Se va a necesitar Una entrada En el ingreso Del colegio Se les va a dar una entrada Eso es con la finalidad De poder contabilizar Cuántas personas Están ingresando Que cumplen también Las medidas de seguridad O a las personas Se les pide Que cuando vayan Estén con sus mascarillas Y también De alguna manera Con el tema del carnet De vacunación ¿Se va a hacer El pedido Para este ingreso libre? Sí Se va a solicitar Se va a cumplir Todos los requisitos Que de acuerdo Ley se exigen De acuerdo Al aforo Al carnet El tema De la mascarilla También Realizar una invitación Y también El horario Donde se va a desarrollar Sí El festival Inicia el día Jueves 19 Sin embargo Hay dos actividades Previas El lunes 16 En horas de la mañana En el auditorio Del Museo Contisuvio Que es una de las instituciones Que también está apoyando Junto al Club Social Moquegua Se va a desarrollar La conferencia de prensa Donde se va a explicar El detalle De la programación Qué actividades Qué invitados Van a llegar Cómo se va a desarrollar Cada uno De los días Y el día jueves 19 Que inicia el festival En horas de la mañana Se va a presentar Tres libros Sobre teatro Aquí en Moquegua En el auditorio Que es en el segundo piso Del Club Social Moquegua Son obras de dramaturgia De Tacna Arequipa Y Moquegua En Moquegua Se va a presentar Una obra Publicada por la Dirección de Cultura Isauder Perú Que es un libro Que reúne Las tres obras ganadoras De dramaturgia De un concurso Organizado aquí en Moquegua Producto del programa Yo tengo talento teatro Entonces este libro Se va a presentar En la mañana Y en la tarde Inicia el festival Entonces luego Del inicio del festival También va a haber Actividades paralelas Sobre formación De nuevos actores Y periodismo cultural Que se va a desarrollar El sábado Y el domingo En la mañana En tres lugares distintos En el Museo Conti Suyo En la Dirección de Cultura Y en el Club Social Todo el detalle Toda la programación De las actividades Los horarios Los responsables Y la modalidad De participación Se van a explicar En la conferencia de prensa Este lunes 16 En el Museo Conti Suyo Bien Muchísimas gracias Entonces Frankie Flores Él es el responsable En el área de artes Culturales De la Dirección Desconcentrada De Cultura Donde este importante Festival Nacional de Teatro Se va a llevar a cabo Aquí en la región De Moquegua Es la segunda versión Ya que como Nos acaban de indicar La primera versión Sola era Macro Sur Donde pertenecía Arequipa Cusco Tango Y Moquegua Ahora es un festival Ya que la ciudad de Lima También es parte De este Festival Nacional De Teatro Nosotros vamos a retornar Más adelante Con más información Bien amigos Vamos con más información Y Richard Domínguez Es el asesor De la Municipalidad Del Centro Poblado De San Francisco Denuncia Que operativos Para erradicar Bares y locales Clandestinos La Municipalidad No estaría aplicando Estas ordenanzas Municipales Aprobadas En otro momento Observó Que Gestión Actual Estaría preparando Iniciativa Legislativa Para aprobar licencias Especiales En los próximos días He asistido a una reunión Del Comité Multisectorial De la región Moquegua Que está presidida Por el Prefecto Regional En la cual mi persona Ha asistido Como asesor legal De la Municipalidad Del Centro Poblado De San Francisco Y esto Esta reunión Se ha debido En mérito a que No estos últimos meses Esto ha sido ya Un tema Un tema social Que por muchos años Se viene Tratando de Combatir El cual es El incremento De locales De bares De cantinas Que sin ningún tipo De licencia De funcionamiento Vienen actualmente A facturando Sus locales Esto se ha recrudecido Ha sido un tema Que me ha enfocado El alcalde El señor Alejandro Mendoza Y hemos encontrado Algunas falencias Que necesariamente Se tienen que poner En consideración De las autoridades Porque si no hay Un compromiso De todas las autoridades En este caso Policía Ministerio Público Prefectura Y demás entes Incluido la Provincial Esto no va A culminarse No se va a llegar A radical Cerrar Sus locales Que hay en la avenida La Paz En la avenida 28 de Jul En la avenida Ejército En el caso concreto Del Centro Poblado De San Francisco Bueno El tema es que Se hacen los operativos Pero al día siguiente O a las horas Están nuevamente Aperturados Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo recuerdo muy bien Que nosotros Cuando tuve la oportunidad De ser autoridad En la Municipalidad Provincial Justamente nosotros Emitimos una ordenanza Municipal La 017-2016 En donde se señala El procedimiento Para la clausura Temporal o definitiva De estos establecimientos Que no cuentan Licencia de funcionamiento Esta ordenanza Como lo vuelvo a indicar Se aprobó En el Consejo Municipal Y se delegó A los centros menores Para que ellos Puedan aplicar Este procedimiento Y cerrar estos locales Entonces Al asumir Ya la asesoría legal Del Centro Poblado De San Francisco Hemos pedido Esta reunión Para que se comprometan Las autoridades De que no solamente Haga un cierre Por unas horas Sino que sea Un cierre definitivo Entonces Eso es lo que Ayer hemos estado Conversando Y intercambiando ideas Pero creo que Era el momento oportuno Para que conste en acta De que La municipalidad Puede ser una infinidad De operativos O sea No están cumpliendo La ordenanza municipal Hay un procedimiento Del cierre de locales Pero la municipalidad Está cumpliendo Está cumpliendo El tema De los operativos De los cierres Pero no hay el apoyo De la Policía Nacional Del Perú No hay el apoyo Del Ministerio Público No hay el apoyo De la Municipalidad Provincial Para que ya no vuelvan A aperturar Porque se hace el operativo Se clausura Se cierra Y a las horas Se están nuevamente Aperturando Entonces Este es lo que sea Ojalá que esté consignado En el acta Porque vamos a programar Ahora como centro poblado De San Francisco Una serie de operativos Justamente para poder Cerrar estos locales Es la preocupación Del alcalde de San Francisco ¿Se están incrementando Los bares y cantinos En este sector? Sí, definitivamente Frente al terminal Frente a la comandancia Aquí en el paradero De combis Que van a la Chen Chen Han abundado Los locales nocturnos O locales Vales y cantinas Y no solamente Hay memoriales De los vecinos Sino también De los que tienen Y esperan Sus medios de transporte Para poder trasladarse Entonces es un tema Que se va incrementando Pero la autorización ¿Pero la autorización ¿Quién la entrega? No la entrega No, estos locales No tienen ningún tipo De autorización Son clandestinos Son clandestinos Sin licencia de funcionamiento Entonces se van a iniciar Los operativos Pero aquí Como te vuelvo a repetir El talón de Aquiles Que hemos encontrado Son dos Uno ¿Quién apoya Al centro poblado Que no tiene la logística Ni los medios Para poder Que estos ya no puedan Abrir nuevamente? Se hace el operativo Al día de hoy En horas de la noche Está funcionando nuevamente Y así sucesivamente El otro talón de Aquiles Se aplican las multas Que son De 40 UIT Pero ¿Quién Se encarga de ejecutar? Nosotros la municipalidad No tiene un ejecutor coactivo Y la municipalidad Provincial Es quien tiene que realizar Entonces lo que se trata Y ya se han dicho Las cosas claras El día de ayer Es que si no hay Un trabajo armonizado Conjunto De todas las autoridades Este problema va a continuar ¿Qué respuesta Ha tenido por parte Del prefecto En nuestra reunión ayer? Bueno, ellos han indicado Tanto la policía nacional Como la presencia De un comisario Y el fiscal de prevención Que hay Toda la intención Incluida la municipalidad Provincial A través del gerente De servicios de la ciudad Hay la intención De apoyar De erradicar Este tema Bueno, vamos a ver Que en la práctica Lo ejecuten No solamente Queda en el documento Porque este es un tema Cristian Si es que no Se hace un trabajo conjunto No se controla No vamos a poder controlar Muy por el contrario Vamos a permitir Que se siga incrementando Se han hecho denuncias graves Que probablemente Eso se tendrá Que demostrar Que en algunos De estos locales Inclusive se ejerce La prostitución Y otros delitos Que hay menores de edad Pero eso será materia de edad Que intervenga El ministerio público También a la municipalidad Provincial se le ha dicho De algunos locales Específicos De locales Tragos Uno y dos Que sigue funcionando No tiene licencia Pero como permiten La municipalidad provincial Entonces es un tema Que por lo menos Nosotros como centro Poblado de San Francisco Vamos a iniciar Con los operativos Y vamos a ser Más drásticos Y más radicales Para que no Vuelvan a perturbar Una vez clausulados Esta observación Que usted ha hecho No solamente es para San Francisco También para toda la provincia Toda la ciudad De Moncoba Se viene abundando De estos centros Así Sí Es un tema Como te vuelvo a reclarar Hace muchos años Se ha hecho denuncias El día de ayer De que Hay varios locales En el centro de la ciudad Que no tendrían licencias Y estamos a puertas Eso hay que estar Hay que manejarlo Con mucho cuidado De que la municipalidad provincial Se va a aprobar Un dictamen A través de una ordenanza De otorgamiento De licencias especiales Hay que tener mucho cuidado Aquí Cuando se refiere especiales ¿Qué significa? Ese es un tema Que habría que preguntarle A la regidora Nelly Aranca Quien es la Presidenta de la comisión De fiscalización Quien es la encargada Quien va a sustentar Este dictamen Entonces lo poco Que he podido conversar Con ella Es lo que se pretende Dar de manera Con ese nombre Especiales Aquellos locales Que de manera temporal O por el rubro Que tengan Se les vaya a otorgar Entonces Eso hay que tener Mucho cuidado Porque esto podría ser Una puerta abierta Para que se otorguen Licencias Y entre comillas Especiales Algunos establecimientos O locales Que de repente No tienen las condiciones O de repente El rubro Que ellos quieran Desenvolverse Habría que estar atento Porque me parece Esto se va a sustentar En la próxima ¿Es experiencia como regidor Alguna vez ¿Es especiales o no? No Definitivamente Lo es Son licencias Provisionales O licencias Definitivas Ahora que se pretenda Introducir licencias Especiales Creo que hay que tener Mucho cuidado Porque esto Estaríamos abriendo La puerta Para que algunos locales Puedan obtener esto Y no se En que condiciones Bien Bueno ¿Desde cuándo Estás asesor Doctor De la Municipalidad Gente de la Poblada De San Francisco Bueno Gracias a la invitación Que me hizo El señor alcalde Alejandro Mendoza Estamos ya Cuatro meses Desde este año 2022 Y vamos a Enfocar este tema Para que la Municipalidad También pueda Dar respuesta A las quejas De los vecinos Sobre este tema Muy 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 álgido Que no es de ahora Desde hace muchos años Hace cuatro meses Ya vengo apoyando La Municipalidad De manera externa Doctor También aprovechar Ya que estamos Con usted Contrajando rápidamente Solamente Comparto Un ser Opinión De muchos abogados Como el doctor Flores Mita Sobre el tema Jaime Rodríguez Villanueva Esta interpretación Legal Válida O no válida Para usted Bueno Aquí Hay que hacer Una revisión Que dice la ley Que dice nuestra Constitución Que dice Nuestro Nuestras normas Nuestros Nuestras Nuestras leyes Con respecto a este tema Nosotros si revisamos La Constitución Política De Perú En el año 2018 Hace una Reinserción Una inserción Perdón Del 34B En la cual indica Claramente Que no podrán No podrán Participar Para cargos De elección Popular Aquellas personas Que tengan sentencia Inclusive en primera instancia Quienes hayan sido Sentenciados Por delitos Esto está vigente No es una ley Es una Reforma Constitucional Que se ha agregado En la Constitución En el artículo 34B Donde claramente Está señalado Y a la letra Dice eso ¿Qué quiere decir eso? Que si después De esa fecha Desde su promulgación Ya no tendrían La posibilidad Aquellas personas Que tienen sentencia En primera instancia Y en ese aspecto Se encuentran Muchos candidatos Incluido el señor Jaime Rodríguez Incluido el señor Carrera Incluido otros candidatos Que han sido Posterior a la nación De esa reforma Constitucional No podrían participar ¿A pesar de que fue Rehabilitado por el Poder Judicial? Como se ha indicado En ningún extremo De ese referido artículo Se hace mención A rehabilitaciones Solamente habla Aquellos que han sido Sentenciados Hasta en primera instancia Como ustedes recordarán El señor Jaime Rodríguez Ha sido sentenciado Posterior a esa reforma Y además No está solamente En una primera Si en una segunda Inclusive En una confirmatoria Por la Corte Suprema Hasta una tercera instancia ¿No? Entonces si lo alcanza Desde mi punto de vista Yo siempre lo he sostenido Que su participación Va a ser Observada en su momento Por el jurado electoral especial Una vez que formalice Su inscripción ¿Esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir A partir Bueno Hasta el 15 de junio Fecha límite Para la inscripción De las candidaturas Y el jurado pues Empezará a evaluar Las hojas de vida Y encontrará Esta sentencia Y se pronunciará Y seguramente Lo excluirá De proceso Bueno Bien Vamos amigos Con más información Pausa Me dicen Una pausa Comercial Y retornamos Sprecho De scoring Después de Velez Moquegua de mis ensueños Dulce belleza escondida De legantes regreos Y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros De alma, vida y tradición Señora, póngase bien la mascarilla Para que el Perú siga trabajando De nosotros depende La hincha está emocionada, pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy este vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos, para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegárselos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID-19 no detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud, siempre con el pueblo Puedes llevar grandes premios Sorpresas y mucho más con Tabi Max Llévate una moto Y muchos premios más Con Tabi Max ganarás Ganarás Por la compra de cada 100 ladrillos Tabi Max Reclama un ticket para los sorteos De 10 motos marca Honda Navy Y 10 motos marca Honda Dio 23 bicicletas Trex Y miles de premios más Un ladrillo Tabi Max Es ideal para divisiones Y muros livianos Por sus medidas y su peso Un ladrillo Tabi Max No necesita tarrajeo Un ladrillo Tabi Max Perdura con el tiempo Y hace que tu propiedad se valore Y además Te ponen onda Sorteos Tabi Max 1 de junio Y 5 de agosto Tabi Max Te ponen onda Términos y condiciones de sorteo En www.ladrillosmax.com Slash sorteo Sabemos que mamá Trabaja todos los días Para el bienestar de los suyos Y hoy más que nunca Te acompañamos En tu camino al éxito Santa Catalina Está siempre contigo mamá Y por tu día Accede a un crédito De hasta 15 mil soles Para eso que siempre soñaste E inmediatamente Llévate un premio Según el monto desembolsado Además Participas del sorteo De una cena especial Para mamá Campaña de créditos Contigo mamá Un momento perfecto Cooperativa Santa Catalina Siempre te damos más Para construir Necesitamos muchas manos Para generar bienestar Debemos vivir en armonía Para crear mejores oportunidades Requerimos inversión Nuestro país Nos necesita Nuestro país Nos necesita Ayudemos juntos A promover un diálogo Constructivo Respetuoso Un diálogo Que nos permite consolidar Un mejor futuro Para todos Ya llegó la original Hormona de crecimiento HGH HGH 9000 Es la verdadera Y original Hormona de crecimiento Que te ayudará A desarrollar De 5 a 15 centímetros La fórmula Más avanzada Para desarrollar Estatura No te limites Porque tú puedes crecer HGH 9000 Contiene todos los aminoácidos Necesarios Que tu cuerpo necesita Para el desarrollo De estatura Fui a Nutri Center Y me recomendaron El HGH 9000 En cual funcionó Al 100% Encuéntralo Solo en Nutri Center Ubícanos En calle Moquegua Número 625 A media cuadra De la Plaza de Armas Cable Club Requiere incorporar Técnico De redes FTTH HFC Con experiencia En trabajo En altura Para Moquegua Con licencia De conducir A uno Y experiencia En trabajos De altura Los interesados Enviar Su CV Al correo RecursosHumanos Arroba Cableclub Punto Com Punto P O contactarse Al celular 953 687 128 Estamos conectados A través de nuestro Portal electrónico De información En www.radioexpresion.com.p Y en nuestro Fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias Y comentarios Del momento Expresión La Radio Estamos conectados En todo lugar Cable Club Requiere 5 asesores De ventas Para Moquegua Dispuestos A trabajar En campo Habilidad Para comunicarse Tolerancia A la presión Logro de metas Y disponibilidad Inmediata Los interesados Pueden enviar Su CV Al correo RecursosHumanos Arroba Cableclub Punto Com Punto P www.radioexpresion.com.p Muy bien amigos, vamos con más información y peregrinos del señor de Ayabaca llegan hasta Moquegua caminando y tienen como destino final Piura. Hay unos peregrinos del señor de Ayabaca que han llegado hasta la región de Moquegua. Estos peregrinos, como sabemos, están acostumbrados a hacer esta peregrinación desde la ciudad de Tacna caminando y ahora se van rumbo a la ciudad de Piura. De esta manera están realizando esta caminata. Son dos peregrinos que han llegado hasta la región de Moquegua desde Piura, Lima, Tacna y Tacna-Moquegua. Son cinco meses de recorrido, es lo que nos han indicado y asimismo vienen quedándose de pueblo en pueblo para poder recolectar algunas monedas y seguir peregrinando hasta su destino final, que es la ciudad de Piura. De esta manera ellos nos indicaban que anteriormente venían con sus cruces y todo, pero bueno, dos años de pandemia no han podido salir a las calles. Buenos días. Bueno, mi nombre es Lino Sosa Ramírez y vengo desde la ciudad de Tacna. Mi promesa hacia el señor cautivo es por mis pares y por mis hijos y mis sobrinos. La promesa que le tengo a él es hasta que él me diga basta. Vengo desde su ciudad, tengo nueve años caminando desde la ciudad de Tacna hasta Ayabaca. Y le doy gracias también a las personas que nos vienen apoyando en el camino, a veces con una botella de agua, un plato de comida, a la hermandad de Chorríos, a la agrupación Cristo Cautivo, que pertenece allá a Piura, a los hermanos, al hermano Sandoval, que también nos ha apoyado también acá en Tacna, nos ha cogido un plato de comida, todo. Hoy ya nos quedamos acá y mañana estamos agarrando de nuevo a nuestro predilinar, que es al campamento Clemesí. Después del campamento Clemesí pasamos a Fiscal, así de pueblito en pueblito en nuestro transcurso hasta la ciudad de... Primero, la primera meta es Lima. La primera meta es Lima y de ahí Piura. Y entramos a Paita, a la fiesta de la Virgen de la Mercedes también, el 23 de septiembre. Después descansamos una semana, después de una semana ya salimos rumbo a nuestro Padre Celestial, que es nuestro Cautivos de Ayabaca. ¿Cuándo han partido de Tacna, maestro? Hemos partido el 4 de mayo. ¿Cuántos días van caminando? Ya tenemos hoy día con un día... O sea, ayer son 7 días que hemos estado caminando hasta acá, hasta la ciudad de Moquegua. ¿Recién han llegado? ¿Cuándo hoy día? No, ayer muy día. Ayer en la noche. ¿Ayer en la noche? Ayer en la noche. Sino que ahí se gastan sandalias, a veces me... ¿Dejan así, así como están vestidos de acá? No, ahí tenemos buzos, ahí tenemos carpitas. Ah, ya, son instrumentarias para... Ah, ahí tenemos carpitas también, que nos agarra en la noche y dormimos en el desierto. A veces no hay una garra pulito, dormimos en el desierto, ahí. Y el cochecito que nos ayuda para llevar nuestras cosas. No, para así... ¿Nos indica usted que dos años de pandemia no han podido ustedes salir a peririnar? Dos años no hemos podido peririnar por la enfermedad, pero gracias a Dios, gente devota y el señor cautivo derrame muchas bendiciones a esas personas y ya los tiene en sus ánimas a su lado. ¿A últimamente cuántos meses se hace cada año? Son, o sea, de Tangna hasta Ayabaca son cinco meses. Cinco meses perinando. Cinco meses perinando, ahí pasando frío, a veces hambre. La promesa por mí es por mis padres, mis hijos y mis sobrinos. ¿Esa promesa es lo que a usted lo motiva año tras año a emprender esta caminata por cinco meses? Sí. Yo le prometí a él hasta que él me diga basta, hasta ahí va a estar. Siguiendo, perinando desde el sur. ¿Qué favor ha recibido por parte de ese señor? Muchos, muchos, muchos. Un agradecimiento de todo, casi mucho de la agradecimiento de mi niño. ¿Y usted es de Suyana? Piura. De Piura. De Piura, de Piura. ¿Esos son los únicos que están emprendiendo? No, mira, los dos lo más hemos salido de la ciudad de Tangna. Ya. Porque acá vienen otro grupito más traiendo... ¿Se van a subir? O sea, todos nos juntamos en Piura. Ya. Pero, o sea, a cada uno sale así grupo de dos, de tres o de cuatro. Así lo más sale. No salimos así grupo, grupo, no. O sea, así vamos. Nosotros somos los primeros que hemos salido de la ciudad de Tangna. Ya. Después de la pandemia que ha habido. Pero volvemos a abrir los caminos del sur hasta Piura. ¿Siempre es el mismo recorrido en esta peregrinación? Sí. Los paquets, los traileros, los ovnis. Vamos, amigos, con más información. Y también el día de hoy la Cooperativa Santa Catalina ha realizado el, bueno, vamos a decir así, lanzamiento de la campaña Gana Socio 2022. Donde sortearán tres automóviles Joy Sedan Chevrolet 22. 20-22. Así que tenemos los detalles. Bueno, amigos, señores, queridos, 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 muy buenos días. Para nuestra cooperativa es una gran satisfacción premiar la fidelidad y confianza de todos nuestros socios con este tipo de campañas como es la campaña Gana Socio. Por 13 años venimos premiando a todos los socios de Moquegua, Hilo, Torata, Tacna y Arequipa. Donde contamos con una agencia. Tuvimos una pausa, eso es cierto, pero este año 2022 venimos cargados de grandes premios. A través de ustedes, señores periodistas, nuestros queridos socios y la comunidad en general se van a poder enterar, se van a poder informar sobre el inicio de esta gran campaña Gana Socio 2022 y de todos sus formenores. Como vicepresidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Santa Catalina les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos honran el día de hoy con su presencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la vicepresidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Roberto de Berlito Santa Catalina, la palabra dragoncia Cacito chinese. Invitamos a la animación a la gerente integrante de la Cooperativa de Roberto de Berlito Santa Catalina, la señora Raul Rocio de Berlito Santa Catalina para el lanzamiento oficial de la campaña Gana Socio 2022. Buenos días con todos. Señora Presidenta del Consejo de Administración, señores funcionarios de la Cooperativa de Ahoro y Crédito Santa Catalina, señores periodistas. Quiero iniciar destacando que nuestra Cooperativa de Ahoro y Crédito Santa Catalina de Loqueoa, por motivos de pandemia a consecuencia del COVID-19, en el año 2021 no realizó la campaña La Misosio. Este año, gracias al trabajo conjunto que desarrollamos con el Consejo de Administración, se aprobó y se programó la campaña La Misosio. Y en día de hoy estamos reunidos para realizar el lanzamiento oficial de la esperada campaña La Misosio 2022, que por decimocuarto año busca premiar la fidelidad y confianza de nuestros miles de socios. Con el IMA, este año volvemos con todo, que sorteará tres modernos automóviles marca Chevy, seis Smart TV LED de 55 pulgadas marca Jim, seis refrigeradoras marca Jim, diez equipos de sonido marca Jim y diez freudoras de aire marca Austin. Es preciso indicar que en esta campaña todos los socios sabandistas participan con la tortura de depósitos a plazo fijo por un monto de quinientos soles. También por aportes extraordinarios y también por desembolsos decretos por monto mínimo de mil quinientos soles. Y por las inscripciones de nuevos socios. Quienes obtendrán opciones para participar del sorteo La Misosio 2022. En instantes, el señor Álex Angulo, coordinador general de la campaña La Misosio 2022, les dará a conocer las condiciones y restricciones de la campaña. En instantes, el señor Álex Angulo, coordinador general de la campaña La Misosio 2022, les dará a conocer las condiciones, restricciones, premios, responsabilidades, vigencias, localidades y reglas de sorteo, teniendo con la campaña fines de implementar las captaciones de depósitos de ahorro a plazo fijo, capital social, créditos y democracia de nuevos socios de la democracia. Este reglamento ya va a estar publicado en la página web de la cooperativa, para que todos los socios puedan conocer las condiciones que ya hoy estaremos dando, lo que estamos dando a conocer. ¿Cuáles son las situaciones de la sociedad para participar de la campaña? La Comunidad en la Santa Cataluña, prioridad en la Vigo de Finanzas, previa a la confianza de sus socios, que la visión de la cooperación es de propiedad a la campaña vigente desde el 3 de junio de 2022 hasta el 16 de diciembre de 1992. Las operaciones que participan son operaciones a plazo fijo desde 500 soles o 300 dólares para personas naturales y para personas públicas desde 1.500 soles o 1.600 dólares. También participan depósitos de aporte extraordinario de capital social desde 105 soles para socios de personas naturales y para personas públicas a aporte extraordinario de 1.800 soles. También participan desembosos de créditos mayores o iguales a 1.000 soles o equivalente a la manera extranjera depositada en cada lugar de sus cuotas de unidad por trabajo sistemático. Y la verdad para este año es que también se han creado opciones a socios nuevos. Es decir, quienes no son socios de Santa Catalina y están en estos momentos en sintonía, luchando y viendo las transmisiones referentes a este lanzamiento oficial, tienen un buen esfuerzo para formar parte de esta gran entidad financiera matrimonial de la nueva cooperativa de la Comunidad de Santa Catalina. Por el solo hecho de asociarse a la cooperativa ya van a tener una opción para participar de eso, a todos nuestros empresarios móviles. Obviamente que van a tener que estar al día de esta aportación de la gestión, que son las condiciones para poderse llevar uno de los premios. En cuanto a los repositos a plazo fijo, desde 500 soles, son su importancia de 500 soles depositados a plazo fijo. En cuanto a los 6 meses va a obtener una opción, es decir, mientras más dinero pueda ahorrar, va a tener mayores opciones para participar en el software, ninguno de los beneficios municipales de sus clientes, ni trabajadores en cualquier modalidad de contratación al 16 de diciembre. La última edición la realizamos en el año 2020, vino la pandemia, y esta afectó la economía de nuestro país y de muchas instituciones, y la cooperativa de Santa Catalina no fue ajena a esta situación. Es por ello que el Consejo de Administración tomó la determinación de suspender temporalmente la campaña Gana Socio. Estamos ya en una reactivación económica, la situación ya ha mejorado, entonces ya se ha tomado la determinación, se aprobó la campaña Gana Socio, se ha programado y esta ya está en plena ejecución. Este año viene recargada con muchos más premios y mayores opciones de participación para nuestros socios. ¿Qué es lo que se necesita para entrar dentro de esta campaña? Mira, participan del sorteo de la campaña Gana Socio, aquellos socios que realicen su depósito de ahorro a plazo fijo, desde 500 soles a 6 meses. Es decir, yo como socio de la cooperativa apertura una cuenta de ahorros, deposito 50 soles a plazo fijo, por 6 meses voy a tener una opción. Si lo deposito un año, van a ser dos opciones. Si tengo mil soles, voy a tener cuatro opciones. Mientras más dinero yo deposite, voy a tener mayores opciones de participación y mayores van a ser mis posibilidades de ganar uno de esos tres automóviles que ustedes han podido ver al ingreso del auditorio del Centro Cultural Santo Domingo. Participan también los socios que realicen su desembolso de crédito. Aquellos socios que van y obtienen un crédito en la cooperativa, por cada mil soles desembolsados van a tener dos opciones. Por cada mil soles desembolsados van a tener dos opciones para poder participar del sorteo. Ahora, yo soy socio de la cooperativa y no tengo depósito a plazo fijo y no he obtenido un crédito o no he gestionado un crédito, pero soy socio, quiero participar. Entonces tengo una opción. ¿Cuál es? Realizar un depósito a mi cuenta de aportes, un aporte extraordinario de 105 soles y va a obtener dos opciones para participar del sorteo de la campaña. Entonces, si yo deposito 210 soles, voy a tener cuatro opciones. Entonces, este aporte va a su cuenta intangible del socio. O sea, el socio tiene una cuenta de aportes, una cuenta intangible, que cuando el socio tome la determinación de retirarse, este dinero le es devuelto, ¿no? Esto ayuda a contribuir el capital social de la cooperativa. Entonces, uno de los objetivos de esta campaña es incrementar el capital social y incrementar también la membresía. Es por ello de que este año se ha implementado la participación para socios nuevos. Es decir, yo no soy socio de Santa Catalina. Me asocio con el solo hecho de asociarme. Al momento de mi afiliación voy a recibir una opción para poder participar del sorteo. Y a veces se necesita solo una opción para poderse llevar unos premios, porque todo depende del factor suerte, de la suerte de cada persona, ¿no? A veces con una sola opción, hay otros que tienen 100 o 200, no ganan. Hay unos que tienen solo una y ganan. Es por el tema de la suerte, ¿no? Y nosotros queremos hacer el llamado, ¿no? Aquí ya hay una buena excusa para usted, amigo, amiga, que aún no es socio de Santa Catalina, tiene una buena excusa para afiliarse a esa institución cooperativa, Moquehuana, como es la cooperativa Santa Catalina, que tiene un respaldo de 55 años de vida institucional. Estamos sólidos en nuestro patrimonio. Patrimonialmente nos hemos fortalecido, contamos con modernos. Bien, y en el puerto de Hilo, por el aniversario, se viene un importante festival. Amar Hilo es lo que se va a presentar como parte de los festejos de aniversario. Este festival, Amar Hilo. Vamos a conversar para que nos dé algunos detalles acerca de este festival. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Sí, para nosotros, una vez más, estamos justamente en coordinación con la Municipalidad Provincial de Hilo. Este sábado 14 de mayo vamos a tener un festival familiar, un encuentro familiar que también vamos a celebrar este 52 aniversario de la provincia de Hilo. Queremos invitar a todas las familias de Hilo, en especial, y también, ¿por qué no?, a las familias de toda la región de Moquegua que puedan justamente acompañarnos en ese festival a Amar Hilo, que lo estamos nuevamente volviendo a realizar desde el 2019. La idea es justamente compartir y también contribuir a la reactivación económica, que es lo que queremos, justamente en coordinación, claro, está con la Municipalidad Provincial de Hilo. Ahí vamos a tener la oportunidad de degustar diferentes platos, la gastronomía hileña, de poder disfrutar con las familias también de los productos agroindustriales que Hilo ofrece también a la región de Moquegua, y asimismo también poder disfrutar de un ambiente, de un día familiar. Esto iniciará desde las 10 de la mañana con concursos, con festividades, de tal manera de que la gente y la familia pueda llegar a disfrutar de un día donde también va a haber el acompañamiento de diferentes grupos musicales de Hilo y de la región, y cerraremos el día de fiesta con el grupo Barreto. Dentro de este festival, que lo estamos, como bien indico, volviendo a realizar desde el 2019, también vamos a tener la oportunidad como Anglo American de poder tener un circuito de información donde todas las familias de Hilo y de todos los que nos visiten, conocer cómo están los proyectos que venimos ejecutando, tanto en Hilo y cómo se viene desarrollando el proyecto que ya ve con la etapa en la cual se encuentra. Entonces, va a ser, además de disfrutar, de bailar, de reír en familia, también poder informarnos y poder conocer un poco más del proyecto que ya ve con. ¿Dónde se realizará esta segunda edición, en todo caso, de la Mar Hilo, un festival para toda la familia en Hilo por este 52 aniversario? Sí, en coordinación con la municipalidad, hemos, esto si bien vamos a estar en el frontis de la municipalidad, en el malecón costero, hemos ahí buscado una ubicación bastante amplia donde puedan las familias llegar, esto obviamente respetando los temas también de bioseguridad, igual los cuidados, vamos a tener todos los controles respectivos, va a haber un patio de comidas, va a haber los diferentes circuitos gastronómicos, los circuitos también de artesanía, porque también parte de la artesanía, el turismo, necesitamos encontrarnos con la cultura y lo que Moquegua ofrece y también los temas de información. Entonces, creo que es un espacio bastante abierto, un espacio muy lindo al costado de este hermoso litoral que Hilo nos ofrece, como un puerto del diamante del sur, como le ha considerado ya esto la gestión municipal. Entonces, hacia eso apuntamos, creo que va a ser un día de fiesta, una fiesta familiar, donde queremos y encontrarnos y reencontrarnos nuevamente y volver a estas actividades y que las familias se puedan encontrar con los productores vitivinícolas, porque también vamos a tener espacios de productores vitivinícolas, producir, poder degustar los ricos vinos y piscos que también Hilo ofrece. Bien, nos vamos amigos, gracias por su sintonía, estamos el día de mañana con más información. Permiso. Gracias.